Basta ya y de todo aquel que pasa frente a ti. No puede ser que no tengas la certeza de volver por la tarde a tu casa porque hay alguien que amenaza con tus sueños, con tu vida terminar. Solo soñamos con poder vivir en paz, ver la sonrisa de la gente iluminando libremente la ciudad. Solo soñamos con poder vivir en paz, ver la sonrisa de la gente iluminando libremente la ciudad. Basta ya Todos queremos paz en la ciudad. Basta ya Solo queremos paz en la ciudad. Basta ya Todos queremos paz en la ciudad. Basta ya Basta ya No puede ser que no tengas la certeza de volver por la tarde a tu casa porque hay alguien que amenaza con tus sueños, con tu vida terminar. Solo soñamos con poder vivir en paz, ver la sonrisa de la gente iluminando libremente la ciudad. Solo soñamos con poder vivir en paz, Ver la sonrisa de la ciudad. Ver la sonrisa de la gente iluminando libremente la ciudad. Basta ya Basta ya Todos queremos paz en la ciudad. Basta ya Todos queremos paz en la ciudad. Basta ya ¡Eh, eh, oh! ¡Eh, 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 oh! ¡Hasta allá! Todos queremos paz en la ciudad ¡Hasta allá! Solo queremos paz en la ciudad ¡Hasta allá! Solo queremos paz en la ciudad Solo paz